Mario Valencia lleva con gusto y orgullo esta cruz. Cuatro décadas que Mario Valencia ha sido aplaudido por fieles peruanos. Y ahora, a esas palmas se unen las del rebaño venezolano. Es el que hoy espera un verdadero milagro. Bien, todo esto es porque miles de fieles católicos iniciaron la Semana Santa con el Domingo de Ramos en las iglesias del Centro de Leyes. Ellos aprovecharon en pedir por el Perú tras la inestabilidad política que se envió toda la semana pasada. Cientos de fieles llegaron con sus ramos en las manos a las diversas iglesias incluyendo las mazareñas y la Catedral de Lucha. Así se daba inicio a la Semana Santa. ¿Qué es el Domingo de Ramos? 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 Bueno, para mi mamá que la tiene enferma. Para mi soñita que está enfermita y con mi esposa que está con su bastón, que se pisa más de la rueda. He pedido por un Perú mejor, tras el torbellino político. No es tuve. Cuando cierre el Congreso y que Martín trabaje muy bien, es lo único que queremos. Y que trabaje con gente honesta, que lo revise a todos los que están en su entorno. Que haya paz, tranquilidad para el país, igualmente en los hogares pobres. Más que todo es salud, ¿no? Para todo el país. Los vendedores de los Ramos trataban de hacer la venta de guía con sus novedosos modelos tejidos a mano. 10 soles, mami. 10 soles, así con... ¿Listo? Y palma sola, 3 soles. ¿Por cada cruz cuánto tiempo se demora para hacerlo? 20 minutos. El municipio de Lima ha previsto 150 brigadistas y 300 serenos para apoyar en el tema de seguridad. El Viernes Santo, a las 6 de la mañana, el señor de los Milagros salga de las Mazarenas rumbo a la Catedral para escuchar el sermón de las tres horas. Es probable, Magdalena, que por lo que acabamos de vivir los peruanos en el plano político, por lo que...